Hora nona, miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario, semana cuatro del salterio. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno, fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida. Tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa en este atardecer que se avecina. Serena claridad y dulce brisa, será tu amor que todo lo domina. Amén. A ti grito, Señor, espero tus palabras. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos, dame vida. Ya se acercan mis iniquos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tu, Señor, estás cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti grito, Señor, espero tus palabras. El Señor sabe que los pensamientos del hombre son insustanciales. Dios de la venganza, Señor, Dios de la venganza, resplandece. Levántate, busca la tierra, paga su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor, los culpables? ¿Hasta cuándo triunfarán los culpables? Sueltan la lengua profiriendo insolencias. Se jactan los malhechores. Trituran, Señor, a tu pueblo. Oprimen a tu heredad. Asesinan a viudas y forasteros. Degüellan a los huérfanos. Y comentan, Dios no lo ve. El Dios de Jacob no se entera. Enteraos, los más necios del pueblo, ignorantes, ¿cuánto discurriréis? El que plantó el oído, no va a oír. El que formó el ojo, no va a ver. El que educa a los pueblos, no va a castigar. El que instruye al hombre, no va a saber. Sabe el Señor que los pensamientos del hombre son insustanciales. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor sabe que los pensamientos del hombre son insustanciales. El Señor será mi alcázar y mi roca de refugio. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros, mientras al malvado le caban la fosa. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona a su heredad. El justo obtendrá su derecho, y un porvenir, los rectos de corazón. ¿Quién se pone a mi favor contra los perversos? ¿Quién se coloca a mi lado, frente a los malhechores? Si el Señor no me hubiera auxiliado, ya estaría yo habitando en el silencio. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. ¿Podrá aliarse contigo, un tribunal iniguo, que dicta injusticias en nombre de la ley? Aunque atenten contra la vida del justo, y condenen a muerte al inocente, el Señor será mi alcázar. Dios será mi refugio. Él les pagará su iniquidad. Los destruirá por sus maldades. Los destruirá el Señor, nuestro Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor será mi alcázar y mi roca de refugio. De la epístola a los colosenses. Lo que hacéis, hacedlo con toda el alma, como para servir al Señor. Y no a los hombres, sabiendo bien, que recibiréis del Señor en recompensa a la herencia. Servid a Cristo Señor. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en su mano. Oremos, Señor Jesucristo, que por la salvación de los hombres, extendiste tus brazos en la cruz. Haz que todas nuestras acciones te sean agradables y sirvan para manifestar al mundo tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.